es sábado muy buenos días a todos he venido al mercado porque he traído una de las medallas que compré ayer en el reto de 50 500 euros en 30 días para venderla a ver si sale bien la cosa y a ver si tenemos algo de tinerito para comprar algo bueno ya tenemos los 30 euros que vendió la verdad ya intenté 35 pero no había manera tengo los 30 y vamos a comprar alguna cosa vamos a dar una vuelta rápida a ver si la gente tiene ganas de vender voy a encontrar este cerrero aquí ya he vendido la medalla como habéis visto ya vendió la medalla voy a encontrar esto aquí no tiene ninguna marca no lo puedo probar ahora mismo pero no lo vamos a jugar pago 90 25 venga 25 más podemos comprar por 5 euros esta medallita parece en plata por un gancho no me gusta mucho me voy para casa con el 5 tranquilo mejor si que me voy para casa ya está quedan ahora 5 euros quedan dos medallas y queda que es lo último que compré no sé mirados el vídeo mirados el vídeo anterior que no me acuerdo lo que queda bueno no sé y nos vemos el lunes ahora voy a cortar y nos vemos el lunes para seguir bueno estamos en el día 3 estoy llegando a la plaza real que voy a dejar el coche en el parking y vamos a ver cómo continúa el reto hoy he traído la verdad todo lo que he comprado para el reto y me sobra 5 euros intentaré comprar alguna cosa aquí por 5 euros alguna moneda 5 para vender en 10 para seguir a tope con él con el reto vale así que vamos y os enseño lo que ha acumulado hasta ahora ya hemos empezado con 50 como habéis visto y a ver ver cómo va para las que no sabéis plaza real mercadillo de monedas se hace cada domingo de 9 a 1 mi mesa está ahí o sea entras por ahí por la rambla y mi mesa está ahí donde hay estas tres personas pero cuando esté montado os lo enseño bueno ya vemos aquí la caja del reto que ya está vendida vale que ni medio tiempo enseñar lo iba a enseñar lo que tenía ya comprado que está vendida os lo dije a hacer caso al tito bug die bueno os voy a enseñar lo que me queda ahora mismo esto lo compré el sábado ya lo habéis visto esto lo tengo todavía la austria no está la medalla no está y queda estas dos medallas que posiblemente una de las dos se vende ahora mismo por esto se enseño y esta caja está aquí pero esto no tiene que ver esto lo compré ayer pero no tiene nada que ver y creo que me lo han pedido ahora mismo y aquí estamos por lo menos estamos entretenidos aquí para recoger el coche del parking voy a poner el coche para sacar el coche del parking no sé si lo dije ya he vendido la medalla 10 euros al final ya es todo profitiva es que ahora hay 75 80 90 90 euros para comprar mañana madre mía y estamos al día 3 solo es que me ha dicho alguien que el reto era demasiado fácil y va a tener que dar la razón así que nos vemos mañana como habéis visto durante el fin de semana han pasado cosas hoy es lunes día 4 tenemos 90 euros para gastar esto va demasiado bien va demasiado bien acaba de llegar al mercado lunes ya me he cambiado la outfit llevo la misma chaqueta pero me hizo gracia porque el viernes y sábado iba con la misma chaqueta por el frío como de la moto pues voy igual así que vamos para adentro la vamos adentro y a ver qué compramos hoy que no es necesario comprar porque ya la cosa va demasiado bien pero también os digo una cosa que cuando te confías mucho puede ser que el momento que la cagues así que calma vamos a dar una vuelta de reconocimiento y a ver qué encontramos para comprar se empezaba por el lote contrario por el lado contrario y vamos a ver qué objetos pequeños alguna cosa electrónica pero cualquier cosa que le podemos sacar profit para hacer los 500 euros en 30 días estamos el día 4 ya habéis visto todo lo que ha pasado estos días seguimos da igual o sea ahora ya me pongo los ojos en cualquier cosa que puedo sacar de beneficio como si es un sofá esto que empezó esta afición libre de qué año es? un 36 no creo yo esto va a ver está hecho miel a veces evitamos los libros pero con los libros hay algunos por lo menos los que yo entiendo un poco de arte moderno arte chino que se van vendiendo muy bien así que no hay que evitar esto tenemos que estar atentos a todo aquí tenéis un parón de laca auténtico por si alguien se pasa yo creo que es muy pequeño pero aquí la tenéis un paroncito bueno esto que es una medalla si habéis visto la medalla que compré ayer está guapísimo estos billetes todo doblado hablando de las cosas que se han vendido joder ahí con el ruido ese todo el rato en la caja de las ostras que la compró un seguidor cuando la estábamos mirando me dio una sorpresa porque no encontré ninguna por debajo por debajo de los de los 150 200 euros y aún así se la vendí 75 esas cosas ya sabéis que siempre las compro porque fuera ebay y otros otras páginas se venden muy bien no no las vende hasta el momento pero se venden muy bien y la medalla se la quedó juan un seguidor también que la medalla también francesa era muy dura ya sabéis que esta se tiene un montón en tamaño más grandes aquí que me parece más guapa un dragón un bueno un tigre dragón bueno esto es algún invento pero está muy chulo hecho una mesa oriental tan guapo esto es que están guapos es que se iba a complicar la cosa porque ahora empiezan a haber muchas cosas nuevas cosas que a mí no me interesan la verdad así que no se va a dar una última vuelta ya me voy de momento no he comprado nada a ver el miércoles si he cambiado algo nada está cada día porque es precioso bueno estamos en el día 6 día 5 que fue ayer no pasó absolutamente nada estamos en el día 6 tenemos los 90 euros el lunes no ha gastado nada se me olvidó despedirme el lunes pero bueno día 6 90 euros y vamos a ver que he compras voy a ver a alguien aquí a un comerciante que me ha dicho que tiene un lingote para mí así que les go baby vamos a ver bueno rectificó ya quedan 60 euros sólo acaba de comprar este morgan al reto 1921 pero es la feca de denver aparte del estado está bastante bien esto se le puede sacar como mucho 10 euros así que bueno ya tenemos otra cosa para el reto y a ver qué tal el día hoy porque hoy está lloviendo está así como el día raro a ver que me han avisado que hay un lote muy grande de monedas muchas así que vamos a ver si compramos algo de chatarra pero primero vamos a dar una vuelta rápida vaya pedazo de vitrina que hay aquí qué pedazo de vitrina que hay lotes esto hay que mirarlo siempre esto no esta pieza de aquí siempre me ha gustado de hecho hice una oferta no me la aceptaron y después me la quisieron vender esto de aquí me ha gustado mucho aquí hay medallas bueno para esto ya lo tengo ya más o menos listo las monedas ya no estaban las ha vendido se le ha quedado alguien todo que seguramente hubiera hecho lo mismo se ha quedado todo el letrero para mirarlas de una en una bueno un venderlo ahora no sé quién me han dicho que lo conozco no sé quién es el que has comprado voy a por ti creo que debería comprar esto tío esto no lo compré ni que me paguen la última vez que compré hay un vídeo en mi canal y lloré es un mal aquí que hay recetas esto es interesante esto son interesantes todo lo demás nada esto que es chulo bolas de oro subiré un momento arriba para que veáis que si os dije que va a ser complicada la cosa que el reto va a ser complicado porque ya veis como vais a ver cómo está el mercado qué tipo de cosas se venden ahora ya lo vais a ver ahora en un momento voy a comprar para los dos señores para los dos señores en detalle acabé de comprarlo ahora mismo por cuarto y ahora lo miramos bien quieres salir en un vídeo sigo vivo amigo me han preguntado mucho si estás vivo o estás muerto estás vivo o estás muerto estoy ahí 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 jajajaja vamos a tomar la coca cola he llegado tarde me ha dicho mal tío que han salido un millón de cosas todo el mundo se ha llevado monedas budas un montón de cosas plata pero bueno ya habéis visto lo que he enganchado ahora así que vamos a tomar la coca cola aquí en el mercado iba a hacer un jajaja compréis lo que compréis el día que no vengáis es el día que va a salir tal cual 50 piezas de lo que queréis tal cual tal cual la estrategia es no venir un día pero mandar a un colega exacto exacto pero es que manda mira lleva viniendo cada día meses sí 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 el día que no viene sí el lunes vengo cuidado cuidado que tengo que esto da suerte eh cuidado eh eso que el lunes vine no había nada y ya y hoy ha salido un millón de cosas pero bueno la coca cola ahora mismo jajaja justo ha cortado cuando iba a hacer aquí la publicidad volveré pero no sé cuándo volverá ni con qué ni con qué o sea que cuando hagan la película terminator 6 jajaja I'll be back jajaja las cajitas esta está muy chula esta creo que es francesa porque ha visto que tiene las marcas esta pequeñita aquí muy guapa esta me ha gustado esta fue la primera que vi bueno después tenemos esta Arnoveu plata 800 Arnoveu modernista aquí tiene las marcas también tendría que adivinar que es una pitiera pero tendría que adivinar tiene aquí una un escrito pero no pasa nada y esta que también me ha gustado parece como plata inglesa bueno esto ha sido la compra fuera del reto porque yo evidentemente tengo que seguir comprando voy a enseñar un pequeño truco no sé si se lo sabíais con los dólares morgan que ahora ha salido marca un momento voy a aprovechar para hacer el anuncio ahora mismo aquí veis aquí donde está el pelo no sé si se os fijáis encima del 9 veis que hay una M pequeña lo que son falsos no lo tienen y aparte aquí en el lazo aquí mismo vale no esto la de esta que son la feca creo que es de Denver pues aquí mismo veis encima de mi dedo no creo que se aprecia muy bien pues hay otra M eso con la lupa lo tenéis que mirar siempre si no lo tiene ni aquí ni aquí donde acaba el pelo es falso bueno ya está puesto aquí en Wallapop hay algunas cosas más de momento no le he metido mucha caña porque la mayoría de las cosas las llevó para para la plaza real vale y aquí está si pones en el buscador Bugdi te saldrá antigua moneda de plata dolar morgan el precio negociable evidentemente para poder seguir con el reto pero está muy bien eh la moneda está muy bien así que si a alguien le interesa pues manda una oferta tranquilamente mirad el billete que tenga aquí Mark qué putada que está sellado digo esto no se puede abrir qué putada eh porque estaba mirando he visto que es un billete que vale pasta eh bueno ya hemos subido aquí arriba lo que os decía veis cosas nuevas cosas de nuevas hay cosas de hostia que papá no es más gigante ahí digo muchas cosas de navidad hay de juguetes hay ropa bueno pues más o menos ya veis como ya veis como va la cosa por eso os digo que va a ser un reto conseguir algo por el simple hecho de que no hay tantas cosas antiguas últimamente bueno últimamente no en esta época vale así que voy a bajar doy una vuelta más y me piro por cierto todavía queda el ferillero que he comprado y y queda una medalla de las bueno de las pequeñas no que es un poquito más grande a ver si las pongo hoy también en Wallapop vale pero vamos a dar una vuelta a ver si si me gasto todavía quedan 60 euros me gusta de aquí este portal de retratos lo que pasa que está un poquito doblado vale 10 euros 10 euros que le dé venga va 10 euros me lo quedo va gracias a ti está guapo 15 euros pues y mírate esto está chula qué tal como estás vale ации guapo bien Vete, está bien, me aseguro. Cuidado, lo dejo aquí. A ti no te gusta ni tal. Toma. Gracias. ¿Te lo pongo a una bolsa? No, no te preocupes, no te preocupes, esto va para el bolsillo. Pues gracias, amigo. Vale, a ti. Bueno, al final he comprado esta cajita, no es igual de guapa que la otra, es bastante más pequeña. Y el porta de tratos he pagado 30 euros a las dos cosas. Esto sí que no es tan potente como lo otro, pero está bien. Así que ahora mismo creo que quedan, quedaban 60, eran 90, 30 al Morgan, menos 30, quedan 30 euros. A ver si encontramos algo para comprar, si no, no pasa absolutamente nada. Si no, no hay prisa, no nos tenemos que precipitar y comprar solo por comprar, hay que hacerlo con cabeza. Mira cómo voy para casa. El rollo de burbuja, he comprado esta caja, que ahora os la enseño, y me voy ya para casa con 30 euros en el bolsillo. Las cosas que he comprado, va a hacer los anuncios, si os interesa algo me podéis escribir directamente. Y bueno, os he enseñado la caja, la putada que está, está rota la tapa. O sea, no está rota la caja, pero está rota la tapa. A ver si encuentro a alguien que me lo arregle barato, que no sé quién. Sé que había una suscriptora que arreglaba plata, que trabajaba en la joyera. Pues si ves este vídeo, mandame un mensaje, por favor, y a ver si me puedes arreglar esta caja. Solo tienes que soldar la bisagra de vuelta, ¿vale? Estoy de vuelta en el mercado porque he metido una cagada, que ni os lo puedo contar, pero monumental. Le he comprado una cosa que no os lo enseñé, pero vaya cagada, tío. Vaya cagada, se aprovecho para grabar un poquito más. Que ni os lo puedo contar, de verdad os lo digo, que me da vergüenza, tío, de cómo la he liado, tío. Por lo menos he podido solucionarlo, tío. Tengo que reconocer que hay gente aquí honrada, de verdad. Y madre mía, qué alegría, de verdad. Dios mío, qué alegría. El plato coleccioné en japonés. Espectacular, ¿eh? No sé por qué la gente no le gustan estos platos, porque tienen un trabajo muy bonito, ¿eh? Comparado con algunos chinos, este es antiguo. Comparado con algunos chinos, no lo veo espectacular. Y bueno, día 6 completado con éxito, creo yo. Nos vamos para casa con dinero, 30 euros. La cajita de la ostra, otra guapa. El portarretratos y el dólar Morgan. Yo creo que aquí ya se puede subir a 120, 150 fácil, ¿eh? Vamos a ver, vamos a ver cómo acaba. Así que dejamos aquí el vídeo. Seguidme para ver cómo acaba el reto. Gracias a todos los que habéis estado aquí. Dejad vuestro me gusta, dejad vuestro comentario que os ha parecido. ¿Cuál es la pieza que más os ha gustado? Ah, compré esto, está vacío, ¿eh? Y nos vemos en el próximo vídeo. Se acabó. ¿Qué? ¿Cómo que todavía estás aquí? ¿Y no estás suscrito? Suscríbete, va. Abajo. Abajo. Dale. Suscríbete. ¡Adiós! Parste. Abajo.